Desierto de las almas perdidas Favor de los dioses por equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Sanguinario Abatidos consecutivos ¡Aplausos! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Aplausos! 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 ¡Faltan dos mil favores! Nemesis Abatidos consecutivos ¡Faltan dos mil favores! 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 ¡Faltan dos mil favores!